Este es un momento en la historia de Honduras, de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 28 de junio de 1568, se restablece el límite de la audiencia. El 28 de junio de 1568, se dispuso a fijar límites del distrito sobre el cual ejercería acción la audiencia de Guatemala. En la misma forma, como se encontraban estos antes de que el alto tribunal fuera trasladado a la ciudad de Panamá. De esta manera, el tribunal que el rey había dispuesto que regresara a Guatemala en el mes de enero de 1567, ejercería jurisdicción sobre las provincias de Soconusco, Guatemala, Verapaz, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Quedando totalmente sin efecto la real cédula de Zaragoza, el 8 de septiembre de 1563, la cual, a decir verdad, no había tenido ninguna vigencia real en lo que a Honduras se refiere. La audiencia se abrió de nuevo en la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, el 3 de marzo de 1570, siendo su presidente el doctor Antonio González, antiguo oidor de la Cancillería de Granada. Este ha sido un momento en la historia de Honduras, de Honduras en sus manos.